La Elfa es un brand new, las muñas verdes como me exigió Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras bolos Arrebatado dando vueltas en la hipesta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipesta No me diga una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipesta Baby la lluvia solo una, porque no hacemos una porno como Osuna Déjame ese culo porfa quítame la hambruna, es que yo como toto por eso es que al Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando con las mismas intenciones Pa' que te mojas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ámbago siento, esas tetas son un monumento Un perreo a los E-N-U-E-L-I-S-A-N-U-E-L Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca, donde sea me lo saca y se lo coloca Así so grandota, eso hay otra le rebota, hasta en el asiento me cuelque la nota Una vueltita en la turbo y ser por la cota, vale feeling hip pa' los monchilangotas Bonnie en Clyde, preventiva la ray, en la nube vacilando por el sky Las bellas quieren high, como pareja de high, de solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé quien nos frontea, evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea, dale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la G-Wagon, si quieres tú entre de ella te lo hago Ellos no somos nada pero no celamos, no frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año, llevo todo el día goceando en una L-4-1 Dice que me espere en nube en el hotel San Juan, ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de las que ande a semanal, tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mi que se hizo el booty, el novio ni que se fue el mientras él está en el boogie Yo encima de ella dándote habla más, tú eres mi rubia, tú eres mi guilla Me va a hacer casarme con Monique y Jam, con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad, Mike Towers, bye bye Prendemos de la híbrida, tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida Y como si nace, Peggy muestra su habilidad y las deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega, nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega, ella no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo traté no caer, pero tú eres el final y me enredo, pero procedo, lo que pidas mami te lo concedo Plata y te echa en Cali, zapatos Roberto Capali, no le gustan las moly ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres, yo tirí con este, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la gifesta A lao' mío tengo una rubia, que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta Conmigo una rubia, tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta La E4 son braño Las moñas verdes como me incidió No aprendas que me cambien la teto Esta noche nos queremos revolú Arrebatado no vueltas en la gifesta Brrrrrr Anuel Yo no soy el más que canta, ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrrrr Los intojables oíte Real hasta la muerte No soy tu cuenta Brrrrrr Mera dime Juanca Mera dime Braille Cuba Cuba Mera venido Flow la movie Yeah Yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie Brrrr Mera dime EQ Lo iluminati Trade Experience ater smoothly ¡Gracias!